Por Griselda, porque con Griselda también te separaste, pero fue distinta la separación. ¿Con Griselda trabajaría de vuelta? 100%. No, pará, con Ara también ella no quiere. No, con Ara también yo no tengo... Ara dice, con el tiempo ya quiere volver a trabajar. Ara, yo no tengo ningún problema. ¿No tendrías que juntar a las dos? Una ficción. La vida nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo no creo que Gris tenga problemas. Pero con Gris sí, trabajaría, me encanta. Me encantaría, trabajaría yo con ella. ¿Lo sufrió el bailando, sabés? Yo creo que lo sufrió. Porque no se la veía nunca cómoda. Son experiencias que ella quiso hacer. Es una bailarina excelente. Baila genial. Pero yo creo que lo habrá sufrido. Más allá de Margarita, ¿hablan de trabajo? ¿Tienen relación o solo como padres? Bueno, no una relación una vez que te separás. Es por fe, ¿viste? Por fe. Pero el vínculo, es un vínculo, yo lo siento que es un vínculo familiar. Ella hace muy bien la tarea y yo también de la unión con esta hija. Trabajan los dos para eso. Sí, una hija. La vida nos dio, y yo se lo agradezco profundamente como madre, esta hija tremenda que me dio. Vuelvo al tema que hablábamos recién con respecto a Pablo Rago y al medio. Vuelvo al tema que meился o un reconocimiento de la tarea. Gracias.